Piedras Blancas Se viene el verano Se viene una nueva temporada Y lo vamos a disfrutar En la mejor En la mejor playa de la costa del Paraná Piedras Blancas Piedras Blancas Te espera para vivir las mejores tardes de playa Seguro vas a volver Seguro vas a volver Piedras Blancas